Bienvenidos al Draw My Life de Diego Forlán Corazo. Nos lo pedisteis mucho y aquí lo tenéis, ¡comenzamos! Forlán nació en Montevideo, Uruguay, el 19 de mayo de 1979. Por entonces su padre seguía siendo futbolista profesional en Defensor. Su destino estaba marcado. Pablo Forlán, que así se llamaba el padre, fue internacional por la selección uruguaya y no solo eso, ganó la Copa de América en 1967. Su abuelo materno, Juan Carlos Corazo, también ganó esa Copa América como seleccionador y previamente la de 1959. Con una familia así, era muy raro que Forlán no saliese futbolista, pero estuvo tentado seriamente por el tenis, el cual compaginaba en su niñez con el fútbol. Quizás no hubiéramos conocido a Del Potro o a Nalbandián. En su juventud en Uruguay estuvo en la cantera de Peñarol y de Danubio, pero pronto se tuvo que ir al otro lado del Río de la Plata, concretamente a Independiente de Avellaneda. Allí siguió formándose, en un momento de su vida que no fue fácil para él. Alejado de su casa, tuvo que escudarse en el fútbol. Ahí comenzó a destacar, tanto que el Nancy francés le invitó a pasar unos días en Francia y hacer unas pruebas allí. Le terminaron rechazando, volvió a seguir formándose en Independiente hasta que debutó allí en 1998. Por entonces estaba formando en la cantera de Independiente el Kun Agüero, con el cual años después formaría una dupla de ensueño. Su mote de cachabacha viene de esta época en Argentina. Le llamaban así por una bruja de unos dibujos animados que tenía la nariz larga como él. En enero de 2002 firmó por el Manchester United, cuando parecía que lo tenía todo hecho para irse al Middlesbrough. Con los Red Devils no le fue muy bien, aunque ganó una Premier y una FA Cup. Entre medias debutó en una Copa del Mundo en Corea y Japón en 2002. Allí marcaría su primer gol en los Mundiales ante Senegal, aunque Uruguay se fue a casa en la fase de grupos. En 2004 Forlán se iría al Villarreal y allí tardó poco en demostrar su valía. En su primera campaña marcó 25 goles en Liga, lo que le valió el pichiche en España y compartió la bota de Euroeuropea con Enric. Ahí es nada. Con el Villarreal formó parte de la plantilla que jugó a las semifinales de Champions ante el Arsenal, una hazaña histórica en la que los castellonenses estuvieron cerca de hacer historia. Para 2007 era uno de los delanteros más cotizados del planeta y el Atleti decidió reincorporarle el mismo año que Torres se iba al Liverpool. En el Atleti Forlán encontraría a su socio perfecto, Agüero. La dupla colchonera era lo mejor de un equipo que fue consiguiendo hitos, como clasificarse a la Champions League 12 temporadas después. También conseguiría con el Atleti su segunda bota de oro en la temporada 2008-2009 con 32 goles. Era un anticipo de la gran temporada que haría al año siguiente. Con el Atleti consiguió la Europa League. El Atleti llevaba 14 años esperando un título que llegó gracias a Forlán y sus goles clave en las semifinales ante el Liverpool y en la final ante el Fulham. Ese mismo año llegaría el Mundial y con él la prueba de que para los uruguayos no existen límites. Los charrúas se plantaron en semifinales gracias en parte a un gran Forlán que marcó goles antológicos. Terminaron cuartos, pero Forlán fue el balón de oro de aquel Mundial y con merecimiento. Forlán lograría meses después la Supercopa de Europa y un año después la Copa América con doblete incluido en la final ante Paraguay. Forlán no se borraba en las grandes citas. En 2011 se fue del Atleti y en sus nuevos destinos no encontró la calma, pero sí que dejó su sello, Inter de Milán, Internacional de Porto Alegre, Cereza Osaka y la vuelta a su Peñarol, club que siempre apoyó antes de irse al Mumbai City. Forlán está sin equipo, pero de momento no ha anunciado su retirada del fútbol, un jugador que es historia de este deporte con mayúscula. Muy pocos jugadores pueden hacer tanto y tan bien en sus carreras. Gracias, cachabacha. Y este ha sido el Draw My Life de Forlán. Si te ha gustado, dale a like, comparte y nos vemos en el próximo Draw My Life de campeones.